¿Qué hubo la izquierda? Miren, miren lo que tengo aquí, o sea que me tocó ser presidente de casilla, me tocó ser presidente de casilla y pues, pues lógico que voy a, pues voy para allá ahorita, y ahí te voy para allá para la, me tocó aquí en la, no sé qué calle es, pero es la 26, aquí en las colonias, la solidaridad, hay como tres colonias, parece que vamos a votar ahí. Raza, por mucho tiempo la raza, mira, miraban este, este letrero que dice venta de pan, y pensaban que soy del pan, tengo ningún problema con ver pertenecido al pan, realmente, si fuera por el personal, yo fuera panista, esa es mi opinión. La otra vez estaba yendo a un individuo por ahí, un camarada, que estaba hablando, que estaba diciendo, que estaba diciendo, él hizo unos trabajos ahí en el ayuntamiento, y estaba diciendo que el reino es bien humilde. Y estaba yendo yo, es mi compa el vato, y me metí en el tema, y digo, sabes que Simón, este ruco, este vato, es bien humilde el vato, o sea, yo creo que son de feria, ¿no? Pero como que, pues traen allá adentro ellos algo, algo chilo. Él y su esposa Lupita, el Nicacio, el secretario, también le he cotorreado con él, y también son bien, son bien pueblo, su esposa. Y un montón de panistas ahí, realmente, se portaron chilo conmigo. Por eso lo repito, si fuera por el personal, yo fuera panista. Nomás que como no creo en el sistema, y este rojo, a mí, creo que el sistema, pues, no funciona correctamente. Entonces, realmente yo no voto por ningún partido, no tengo partido. Yo voy a apoyar al Chiquilín, al PT, pero empecé a pensar, mi respeto, mi súper respeto para el viejón, pero lo hice por mí, por mi mentalidad, que no daba en ningún lugar. Es como en la religión. Yo realmente, raza, no tengo religión. Yo tengo una relación. Y no es por decirlo, tengo una relación. No crean que la tengo muy bien, que se baja a Dios y habla conmigo. No, no. Yo a través de lo psicológico me conecto con mis patrones de conducta o psicológicos, y creo que ahí se representa el Señor. O a través del Espíritu, ese lo siento diferente. El Espíritu Santo, yo así le digo, al menos. Los testigos de Jehová le llaman una fuerza activa. Y yo creo que es una personalidad inteligente, una personalidad. Pero bueno, no me va a salir el tema. No tengo religión, no tengo partido. Creo en buscar un cambio de sistema para que el individuo tenga... Bueno, ya me voy a meter en otro tema. Pero creo que si hay un cambio de sistema, pueden poner al diablo. Y pueden poner al diablo y todo va a correr bien. ¿Por qué? Porque va a ser el sistema que va a gobernar, no la persona. Lo que pasa aquí, que gobierna la persona, no el sistema. Porque ya ves, vino Jesucristo y vino Mahoma, vino Allah, vino Buda, vino Jesucristo. ¿Cambió? No, viejo, la neta no. A mí lo personal, en mi relación con el Señor, estoy teniendo una enseñanza de la cual dejó Jesús. Que Jesús es un individuo bien. El vato traía lo suyo. Pero bueno, raza, yo les deseo a los partidos políticos, pues, ¿qué les voy a decir? Que gane el mejor. Pues, de todos, si todos corremos bajo el sistema. O sea, en lugar de gobernar con el sistema, gobernamos con nuestros, ¿cómo se llama? Con nuestras necesidades. Todos vamos por una chamba. No vamos pensando en el pueblo de la mayoría. Vamos pensando en a ver cómo nos beneficiamos. Y hasta yo, pues, realmente, yo como individuo pienso, híjole, a ver qué. Como yo, tal vez, tal vez, la vida de, no de fracaso, porque la vida es como un triunfo. Porque en mi derrota hubo una victoria grande. Pero, ¿tú crees que no anhelo andar mejor? No, 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 pues, realmente no voy a ponerme a decir eso. Porque estoy muy confortable con la vida. Aunque sí he tenido, la he tenido muy desparramada, ¿no? Pero lo que voy es que no debe de gobernar el individuo, sino el sistema, pues. Pero un sistema, a lo mejor está bien el sistema, pero somos nosotros los seres humanos que, pues, que lo manejamos a nuestro antojo. No va como debe ser. Probablemente sea eso, que el sistema sí está bien, pero no lo aplicamos. Entonces, para los que tenían la duda, no soy del PAN, no pertenezco a ningún partido. Mis instintos de colmillo me dicen, no, de perdida agárrate de uno. Parece que aquí en Salud iba a ganar Morena y, pues, ahí mero. Pero yo me digo, no, pues, es que me fallo a mí mismo. A rato mi interior trae bronca conmigo. Entonces, me puse de mi lado. Y entre esos patrones psicológicos donde habita aquello que yo le llamo el poder superior, o Dios, o Jesús, o X, ¿no? Como le llame yo al mío. Ya saben que mis temas siempre son medio raros, raza, porque es mi mentalidad, es mi persona. Yo lucho con mi persona. Yo vengo desde luchar con mi persona desde muy abajo. Yo soy una persona que he estado, que llegué a estar en una situación donde yo me creí tan chiquito. Pero chiquito no es que ahora me sienta grande. Yo a veces, como la mayoría de mucha gente, bueno, como mucha gente, me he creído también mucho. Pero no he encontrado la solución en creerme mucho, ni en creerme poco. Simple y sencillamente aceptando el individuo que soy. Un individuo que está enfrente de los, de cada, cada que me encuentro enfrente de ya sea el presidente, o sea el paletero, el drogadicto. Me encuentro que el drogadicto tiene cualidades las cuales yo no tengo. Lo veo alto en sus cualidades. Y tiene varios patrones de conducta bien fregones. Aquel gedi hondo que ves en la calle, incluso hasta un enfermo mental. Tiene cualidades las cuales yo carezco de ellas. Me encuentro enfrente a vatos, a empresarios, que tienen cualidades que no están muy chiquitas a comparación de las mías. O sea, lo que voy es que los individuos tienen cualidades, virtudes y efectos. A los defectos yo no les llamo defectos, les llamo carácteres inmaduros que están en su proceso. Y de nosotros depende meterlos al proceso. Usar el valor no para ser payasadas, ni enriquecernos torpemente, ni vivir torpemente conforme a la opinión de los demás, sino conforme a nuestras necesidades. No para vernos bien, sino para estar bien. Entonces, raza, no sé si dije lo que quería decir. Me voy, voy a ir a, como les dije, soy presidente de Casillas y voy a ver qué pedo. Que gane, pues que gane, pues que gane el que gane. Pues a mí no me importa el que gane, va a ser la misma. Y si, y la esperanza, pues no, acuérdense que un día, un día en México existía nomás un partido. Cuando llegó el otro, ¿tú crees que la gente no andaba como ahorita andan con Morena? ¡A huevo! Y así ha sucedido siempre. El sistema, por eso el sistema como que está acomodado de tal manera que se beneficien los mismos. Por los siglos de los siglos, dice la palabra. ¡Pum! Están beneficiando los mismos. Pero ellos mismos nos estamos dañando porque ellos causan que esté en pudrición, no en pudrición, sino que, que algunos no estemos bien. Y es como si yo le diera preferencia a un lado de mi mente. No, yo a todo mi mente, a todo mi ser le doy, le doy su, su, su lugar. Porque si, porque si, no le doy preferencia a uno, probablemente al rato ande sin brazos, sin piernas, porque me incliné para algún lado. Entonces acuérdense raza, que siempre la gente va a decir que ella es la mejor y que ellos son los honestos. La gente así somos, tenemos tácticas. Siempre hablamos mal del otro y sacamos a relucir los defectos del otro. A mí me da una especie de coraje, pero no hay pedo, porque yo también soy malandro. Malandro, un malandro que busco la manera de estar bien, que busco la manera. ¿Y por qué digo malandro? Porque soy malandro, yo soy malandro. Un malandro que busca de Dios, que, que... Y es porque dentro de mí está un, está un bandido. Realmente así es, hay un bandido dentro de mí, como en cada individuo que me encuentro. En la persona más honesta he encontrado a un bandido, yo, ¿sí? Así es. Pero bueno, ya me metieron otro tema, ya saben. Entonces raza, vámonos recio. Y ya me torcieron que tengo un cochinero. No es que no, no he resfriado aquí en la casa. Y aquí anda, ahí está dándome lata, mira. Esta es la planeta. La neta, ¿cómo le haces de pedo? Minchipilona. Ahí estamos, Rosa. Como dije, espero que haya dicho lo que quería decir. Si no lo dije, pues ya lo dije. Y lo que no dije, lo tenía que haber dicho y lo que... Ahí estamos, Rosa. Como les digo, pues que gane cualquiera, porque le va a ser la misma. Y si me equivoco, pues me gustaría, pues que ganara... ¿Quién? Pues veo la misma. Probablemente el Morena está lleno de priistas y panistas. O sea, ¿cuál es el pedo? Pues me encantaría hacerme... Para cuando gane el que gane. Me hagan el paro. Pero pues... Espero que no se pasen de lanza. Que no me corran ahí de mi permiso. Tengo un permiso bien chido, bien privilegiado. Y pues espero que no. Y si no, con que no me corran de la vida, yo voy a seguir luchando. Porque yo soy la persona que creo que en mi espíritu después de la vida voy a seguir luchando. La neta que sí. Por eso estoy ahorrando en mi espíritu, en mi alma. Para llegar allá y sobre. Porque yo pienso que llegas como a una prisión. A ver, eres paisa. Cáele para acá. Eres gringo. Cáele para acá. O guay. Eres blanco. Eres negro. O quimfo. O eres chicano. Cáele. Cada quien te recoge. Yo cuando llegue allá, yo creo que voy a llegar solo. Porque yo no pertenezco a nada. Y si el Dios, de verdad, sí tiene clica. A veces pienso que estoy solo. Pues a alguien me va a recoger allá. O si no, yo mero. Y no lo hago porque soy macho. Es porque mi necesidad. Y tengo que ponerme esas mentalidades. Si no, si no, cómo, cómo. O sea, tengo que vivir así, con esa mentalidad, para hacerme hombre. Porque conozco homosexuales que son hombres. Esas actitudes, pues. Entonces, por eso, a veces lo digo porque. No por traer las pelotas ahí de esos hombres, no. Conozco mujeres valientísimas, valerosísimas. No le voy a levantar el guerrero a mi esposa. Mi esposa es bien valiosa. Es bien. Bien luchona acá. Bien, bien, bien. Trae su rollo a mi esposa y me encanta. Raza, ahí estamos. Y ahora sí me despido. Y ahí está la cochinona de la que duele limpiado aquí su lotita. Lo voy a limpiar. Rato, después.